Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just this Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él, sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Ahora le toca a ella, tomarse la botella, y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just dance, 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 dance Cambia el paso 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 Se quiera, se quiera, se come, el que yo quiera Lo dejó porque no se dejó Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa Anda es la misma que yo, no está puesta pa' la relación Que la disco lo prendió, que le digan algo sin cojo Con la nota se elevó, jugamos el mismo huevo Le mentiste y no te quedó, rompiste los códigos y ya te olvido 1, 2, 3, avanza, left, left, avanza 1, 2, step, avanza, all she wanna do is just step, step Cambia el paso, cambia el paso Cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Cambia el paso, cambia el paso All she wanna do is just step, step, step Knocked down, LA, la volando Ya en la All she wanna do is just step, 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 step She wants to do is just step, 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 step She's to be patient